Seguimos aprendiendo sobre la Navidad. El otro día les conté que había una chica que era muy buena, de un corazón muy grande, llamada María, que estaba comprometida con José, que ambos pronto se iban a casar. Pero un día a María se le apareció el ángel y le dijo que era la elegida para ser la madre de Jesús. María se puso muy contenta. Luego del ángel decirle esto, se fue. Pero luego María pensó, ¿cómo diría esto a José, a su prometido? ¿Cómo se lo iba a explicar? Pero José también era un hombre de corazón muy bueno y amaba mucho a María. Un día, mientras dormía, a José también se le apareció el ángel y le dijo, José, no te enojes con María, porque María va a tener un bebé y le van a poner de nombre Jesús. Somos elegidos para ser los padres del Salvador. Así, muy felices, por la noticia esperaban la llegada de Jesús. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!